muy buenas compis bueno aquí estamos con un nuevo vídeo y en esta ocasión es bueno una cosilla interesante que he encontrado de poder poner determinados juegos embebidos en una web y ahora explico el tema pero antes como siempre bueno darle las gracias a nuestro patrocinador de la página web que es merca pixels y que gracias a ellos pues bueno podemos seguir un mes más en antena y va a decir online bueno como vimos en uno de los vídeos que subí también tenemos aquí un pequeño banner en el que pone buscar productos en amazon vale y con esto pues podéis contribuir a también al foro ya que si compráis alguna cosita pues por ejemplo aquí hacemos una búsqueda por ejemplo de 8 bits de arcade que es un mando del que hace mucho tiempo que me gusta vale pues directamente os lleva os lleva a la página de amazon y bueno los precios os van a costar exactamente igual sólo que el foro pues bueno se llevan a pequeña comisión de afiliación vale y aquí tenéis él el mando que para el que no lo conozca yo lo tuve un par de días en mi casa de un amiguete y la verdad que está muy 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 chulo y bueno es compatible que aquí está viviendo con la con la nintendo suite y también con el windows obviamente no lo probé para configurar le una raspberry pi que también era compatible y bueno y la verdad que le le funcionó muy muy bien y la verdad que el mando es una una delicia igualmente y el espectro el último que ha salido que está por todos los sitios bueno bastante interesante bueno y ahora vamos a al tema que nos ocupa que me que me estoy enrollando aquí un poquito bueno y lo que encontrado es esto es un emulator j s pues bueno dice que es altamente customizable muy fácil de beber es open source trabaja en el navegador y tiene múltiples lenguajes no y aquí te habla de las características también no hay que usar retrobar que patatín patatán y bueno hay un enlace al github y aquí en el github pues bueno explica un poco toda la información sobre sobre el emulador incluso pone de correrlo con esto no lo he probado con local server hace tiempo que no tengo un local server instalado pero lo que sí he hecho es bueno ya sabéis que mi juego favorito es el kung fu master así que directamente pues bueno me lo he llevado a mi dominio y aquí estáis viendo la dirección vale dejaré un link en en el vídeo en la descripción y bueno haré un post también en el foro y bueno ahí estáis viendo que estaba como descomprimiendo el core y tal y y bueno digamos que ejecuta el juego en en el navegador no va del todo fino 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 filipino pero sí que sí que sí que funciona así que funciona bien bueno le podéis poner un joystick y aquí vienen los control settings se podrían poner como la configuración de digamos del del más menos de los con los con los botones lo que está aquí está viviendo que bueno que están un poquito un poquito cambiado pero bueno se puede se puede jugar la uve creo que era vale sonidos rein que arranquea un poquitín de vez en cuando tampoco tengo claro si es por la versión de de la rom que le he metido y bueno ya estáis viendo que y bueno aquí vienen las opciones del emulador que si full screen que si tal aquí para salir y y si se sale del emulador bueno la verdad que se podríamos hacer a podría hacer quiero decir yo alguna alguna pruebe cilla alguna pruebe cilla más con la información vienen aquí vienen los sistemas que están soportados tiene una documentación y aquí veis me ha llamado un poco la atención eso como siempre busco las cosillas que a mí más me gustan pues bueno que no viene el espectro y me extraña porque bueno es uno de los sistemas más más emulados además creo que quien no debe ser de los más difíciles de emular pero no viene sin embargo por ejemplo está el cómodo de la amiga como de 64 los atari y bueno están muchísimos sistemas no en la mega drive y la super nintendo tal y me ha extrañado poderosamente de que de que no estuviera pero bueno lo dejo como como curiosidad así que bueno a los que le gusten los sistemas estos embebidos y podáis disfrutar de ellos pues bueno es una una variante más a mí por lo menos me ha llamado bastante bastante la atención pues nada compi espero que te guste venga un saludo chao chao